Se llevaron a cabo las honras fúnebres del policía municipal José Francisco Pérez Tiscareño, quien fuera asesinado la semana pasada en la delegación Valle de las Palmas. En una ceremonia realizada en el Monumento al Policía, el presidente municipal Darío Benítez Ruiz reconoció la labor desempeñada por Pérez Tiscareño, resaltando que siempre portó el uniforme con responsabilidad. Hoy un extraordinario hombre le entregó el corazón y le entregó su alma a la ciudad y vamos a estar siempre eternamente agradecidos por el compromiso que tuvo hasta su último aliento por salvaguardar la paz de esta ciudad. Quienes se comprometen en esta labor y lo hacen con el nivel de compromiso que lo hizo el compañero Tiscareño, van a estar siempre en la memoria y en el ejemplo eterno de nosotros los tecatenses. Ante los familiares del oficial Francisco Pérez Tiscareño, así como los elementos de la corporación, el primer edil expresó que el proceso de pacificación de la ciudad ha costado vidas de oficiales valientes que han entregado lo más preciado por la seguridad de los tecatenses. No es fácil tener que apechugar una situación compleja como esta, cuando sabemos que el proceso de pacificación de nuestra ciudad quizá va a seguir costando vidas. No tenerlo claro es quizá engañarnos a nosotros mismos. Queda un camino muy largo para que Tecate regrese a su tranquilidad. Durante la ceremonia se realizó el pase de lista, así como las salvas de honor. Se colocaron las ofrendas florales para Tiscareño y se montó una guardia de honor. El alcalde reiteró que el compromiso de su administración es seguir trabajando para garantizar condiciones laborales dignas para los policías municipales. Y tenemos que seguir trabajando para que cada uno de los policías tenga garantías, o la garantía más bien, de que en el cumplimiento de su deber van a gozar de todo lo necesario para que en el momento en que lleguen a faltar su familia va a estar bien. A eso nos vamos a comprometer. Eso es lo que vamos a tratar de decir. No me queda más que agradecer la labor de este compañero y agradecer a la familia. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.